No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor por ti y por mí. En esta Semana Santa, la Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos, llegamos a un día crucial para la iglesia. La iglesia está en silencio, viernes 15 de abril, viernes santo. Vamos a meditar juntos desde tu hogar, desde donde te encuentres. Abre un espacio para escuchar este relato bíblico de gran importancia para la vida cristiana. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18, versículo del 1 al 19, 42. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá, con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Pedro, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, Uno de los guardias que estaba allí le dio una bufetada a Jesús diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, Si he faltado al hablar, Muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Ecaifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, Pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, Si este hombre no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, Llevémoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? ¿Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres el rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, Soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces, Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, Salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley. Según esa ley, tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, He aquí vuestro rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que el César. Entonces se le entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero, y le puso encima de la cruz, en él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato le contestó, Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echemosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas, y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella al discípulo al que él amaba, dijo a su madre, Mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Todo está cumplido. E inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Desde tu casa, desde tu hogar, donde te encuentres, tu emisora católica, la voz de la misericordia, te invita a contemplar la cruz. Ha muerto el Señor, por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Que comience el silencio en nuestras vidas, en nuestras casas, el gran silencio. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas, y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, les traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió, para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces, y se llevó el cuerpo. Luego también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en los lienzos con los aromas. Según se acostumbra a enterrar entre los judíos, había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día. Hoy me acompaña en la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, la hermanita Gabriela Morán, su directora de la emisora católica, y nuestra hermanita Dayana Sánchez, la voz marca de nuestra emisora católica. Bienvenidos todos a este su encuentro en Viernes Santo. Hay algo hermoso que debemos contemplar en toda esta pasión, la cual debe mover las fibras del corazón del cristiano. Si no mueves las fibras de tu corazón, pregúntate, ¿por qué tanta indiferencia ante el dolor de aquel que me amó? Y si hay indiferencia ante ese dolor, ¿qué podrá esperar para aquel que está a tu lado haciendo señas, mostrando su corazón dolido, y tú quizás estás como el rico de pulón, indiferente? No volteas la mirada hacia el dolor de tu hermano, No volteas la mirada hacia el dolor del que sufre, del que no tiene pan, del que no tiene medicamentos. No volteas la mirada ante aquel que grita y sigue gritando desde la cruz. Aquel que exclama con un grito, perdónanos, Señor. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande el de nuestro Dios que desde la cruz en medio de su agonía grita fuertemente perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese es Dios, un amor que nos está mirando desde la cruz, un amor que nos invita a mirarle, un amor que nos invita a dejarnos seducir, un amor que nos dice tengo las manos abiertas y las seguiré teniendo abiertas porque quiero que te salves porque yo no me complazco en la muerte del pecador sino en que cambie de conducta y viva. Yo no he abierto mi costado en vano, lo abrí porque quiero que en ese corazón de amor y misericordia descanse tu vida porque sólo mi amor puede satisfacer, sólo mi amor puede llenar de plenitud tu vida, sólo el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios cuya novena hoy iniciamos. El amor de Dios que quiere, espera fuertemente que nos convirtamos y que volvamos a casa. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba de Dios. que se acercaba que se acercaba